Y miren que cuando Jesucristo funda la iglesia y la envía, según dice San Pablo, allá en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que él, dentro de la iglesia, él quiso dejar gente que enseñara. ¿Para qué? Vamos a escucharlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, ¿por qué dejó los maestros? Para que el pueblo no estuviese como oveja sin pastor. Para que tuviese la enseñanza, la doctrina, el evangelio de Jesucristo. Pero eso lo hemos abandonado. No somos conscientes de eso. Comenzando por los curas. Pero esa es la tarea que Cristo les dejó. Y cuando se les enseña, ¿para qué dejó los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores dentro de la iglesia y los maestros? ¿Para qué? Escuchen. A fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué dejó a los maestros que enseñen? ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. Para que la gente vaya adquiriendo la perfección. Conozca cómo adquirir la perfección. Cómo caminar por los senderos de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que no le agrada? Pero si nadie le enseña, ¿cómo saben? El pueblo perece por ignorancia. Por falta de conocimiento. Pero cuando dice la Biblia que Jesús dejó a los maestros. ¿Es para qué? Para a fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Sigue. Y cuando se enseña, ¿qué pasa? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Para qué la enseñanza? ¿Para qué los maestros? Para que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe. Ah, cuando se enseña lo que Cristo mandó, todos vamos a estar unidos en la fe. Vamos a creer una sola cosa. Pero cuando la iglesia deja de enseñar, como en pleno siglo XXI, que la iglesia ha dejado de enseñar. Entonces ya no hay una sola fe. Entonces están los testigos de Jehová por un lado. Están los pentecostales por otro. Están los adventistas por otro. Están los mormones. Están los pentecostales unidos. Están los evangélicos. Están los protestantes por todos lados. Porque claro, como no se ha enseñado, no hay una sola fe. ¿Qué? Sino que cada uno tiene su propia fe. ¿Y entonces qué hacen los sacerdotes? En vez de dedicarse a enseñar, dicen, pues hay que escucharlos a todos. Al fin y al cabo todo es lo mismo. No, señor. No sea irresponsable. Es como si un niño aprendiera que dos más dos son cuatro. Otro que dos más dos son cinco. Otro que dos más dos son diez. Otro que dos más dos son cien. Y usted diga, hay que dejarlo. Eso es lo mismo. Qué irresponsable, ¿no? Qué maestro más irresponsable. Eso no se puede. Eso no se puede. Pero entonces dice la Biblia que para eso dejó los maestros. Para que todos tengamos una sola fe. ¿Para qué más? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está. ¿Para qué enseñar? Para adquirir conocimiento. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jesús lo lamenta porque anda como dejas sin pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué es el buen pastor? Porque él sintió compasión con un pueblo que nadie le enseñaba. Y nos invita a nosotros, especialmente a los sacerdotes, a ser buenos pastores. A enseñar. Y a ustedes, padres de familia, a ser buenos padres. A enseñar. Sigue. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando se enseña, se llega a un varón perfecto, a la medida de Cristo. Como Cristo piensa, como Cristo manda. Para que ya no seamos niños. ¿Para qué hay que enseñar? ¿Para qué están los maestros? ¿Para qué los maestros? ¿Por qué el sacerdote tiene que enseñar? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Fluctuantes. De esos que todavía maman. Llevados por doquiera. Llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. Por cualquier viento de doctrina. Se lo llevó, le llegó un evangélico y se lo llevó. Le llegó un mormón y se lo llevó. Le llegó un testigo. No es eso lo que estamos viviendo en el mundo. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Pues dice en la Biblia que para eso dejó los maestros. Para que no seamos niños. Fluctuantes. Que se los llevan por allí. Cualquier viento de doctrina. Ah. Pero la iglesia ha dejado esa tarea. Y tengo que decirlo. No puedo callarme. Es un pecado que está cometiendo la iglesia. Por falta de enseñar. Y me refiero a la iglesia. No solamente a los obispos y a los curas. Me refiero a los catequistas. Me refiero a los grupos de apostolados. Me refiero al papá y a la mamá. Que también forma parte de la iglesia. ¿Dónde están los grupos juveniles que hay? ¿Qué enseñan? ¿La palabra de Dios? ¿Los carismáticos? ¿Están enseñando la palabra de Dios? ¿Los cursillistas están enseñando la palabra de Dios? Ahorita está de moda el mausiano. Los maus. Los mausianos. Eh. ¿Están enseñando la palabra de Dios? Eso es un gran problema. Dice la Biblia que cuando enseñamos. Sacamos a la gente de la niñez espiritual. Los preparamos para que no sean llevados por cualquier protestante que venga con cualquier doctrina. Ahorita los sacerdotes más bien rogamos a Dios que los evangélicos no les lleguen a su casa porque se los llevan. Se los llevan. Ahorita el único católico que no se va es porque dice es que mi mamá era católico y mi papá era católico y yo soy católico y yo no me voy a ir porque qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá. Bueno, algunos se mantienen ahí, pero los otros ya la mayoría se han ido y los que no se han ido están que se van. Pues ya le picó el mosquito pate blanca. Claro, porque los evangélicos llegan y los católicos no están preparados, no los han enseñado y se los llevan. Y entonces el católico como no sabe nada y ve a un evangélico que agarra la Biblia y busca una cita y le dice una cita de memoria. Dice, este sí sabe. No, guarda, se sabe la Biblia, el derecho y el revés. Mentiras. Se aprendieron dos ites, el escupe del católico, pero en tierra de ciegos, el protestante que es tuerto es rey. Claro. Y así cargan a los católicos. Y hay de los pastores, hay de los sacerdotes, pastores de Dios que no están enseñando. Qué pena. ¿Sabe que San Pablo le dice a quién es? A Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Si no es el 19, es el 17. Yo creo que es el 17 primero. Creo que es el 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. A ver, ¿qué dice el 17? Los ancianos. Sí. Los ancianos que gobiernan bien. Los que gobiernan bien en la iglesia, se les llamaban ancianos los que gobiernan. No porque fueran más viejos, sino porque tenían el conocimiento para poder enseñar. Entonces se llamaban ancianos, porque el anciano a nivel así, en el pueblo, el anciano es el que tiene el conocimiento, la experiencia, ¿verdad? Entonces en la iglesia también se les llamaban ancianos al que tenían el conocimiento, la experiencia a nivel espiritual. Que el anciano o presbítero. Presbítero significa anciano. Es lo mismo. Otra vez. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. De doble honor. ¿Cuáles? Vamos a ver cuáles tienen doble honor. No dice solamente deben tenerle honor, sino será de doble honor. ¿Cuáles ancianos tendrán el doble honor? Atención. Mayormente. Mayormente. Los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Los que trabajan en qué? En predicar y enseñar. ¿Los que trabajan en qué? En predicar y enseñar. Yo creo que este pasaje de las escrituras, todo sacerdote debería tenerlo al pie de la cama o al frente. Porque cuando se levante, lo vea. Los ancianos, los sacerdotes, los presbíteros, los pastores de la iglesia, que se dediquen a la enseñanza y a la predicación, tienen doble paga por Dios. ¿Y el que no? Pobrecito. Necesitamos entonces retomar en la iglesia la enseñanza de la doctrina, la enseñanza de Cristo, lo que Él mandó, lo que Él enseñó. Yo tengo que preocuparme para poder enseñar esto. Y de esa manera, entonces vamos a formar bien al pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios no andará como ovejas sin pastor, sino más bien estará bien alimentado. Nos queda un reto. Los que no tienen Biblia, deben buscar Biblia. Allá hay, en la parroquia están. El que no sabe buscar un capítulo de versículos, debe aprender. El que no sabe leer la Biblia, debe aprender. El que ya la sabe buscar, pero no la ha leído con sus hijos, debe comenzar a leerla. Comience por el Nuevo Testamento. Si no sabe, vaya a la parroquia. Vaya a la parroquia, allá se está haciendo la lección divina los miércoles. Y para acá, pronto vamos a mandar a alguien que venga a traerle la lección divina para que aprendan a gustar la palabra de Dios. Pronto se les va a avisar cuándo vendrá alguien a enseñar. Ya estamos estructurándonos para que en cada comunidad llegue alguien a compartir la palabra de Dios con ustedes. Para que ustedes sepan manejar la Biblia y gustarla con sus hijos. Para que no anden como ovejas sin pastor. Jesucristo hoy tiene la gran preocupación que muchos andan como ovejas sin pastor. Y él para eso se sentó a enseñar, se puso a enseñarle largamente muchas cosas. Esa es nuestra tarea. Por eso les pido perdón a las personas que dicen que yo me alargo mucho. Aquellas personas que dicen que yo soy un fanático porque les predico a todos, a los evangélicos, a todos. No, tengo que predicarle a todo el mundo porque esa es mi tarea. Esa fue la que Dios me mandó. Y cuando se enseña la palabra del Señor, pues entonces se está cumpliendo la misión que Cristo encomendó, que Cristo dejó.